Ya para finalizar esta bonita entrevista voy a hacer dos boleros cortos y después de mí entonces yo les presento a mis hermanos. Eres mi miembro que me tienes trasciado, porque dejar que estoy de ti enamorado, de tu dulce alma que es todo asentimiento. De esos hojazos de un negro y un claro fulgor que me combina y me incitan al amor, tú eres un encanto, eres mi ilusión. Dios dice que la gloria es del cielo, que es de los mortales el consuelo al morir. Bendito Dios por quien tenerte yo en vida, no necesito ir al cielo y al sur, si alma mía, amor de mi ilusión, la gloria eres tú. Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron tanto así, que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. No pretendo ser tu dueño. Yo no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida, doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar, pasará más de mil años, muchos más. Yo no sé si te enamorados por la eternidad, pero ya te dejó aquí, en tu poquita llevas ya, sabor a mí, sabor a mí. Yo no sé si te enamorados por la eternidad, pero ya te dejó aquí, en tu poquita llevas ya, sabor a mí. Yo no sé si te enamorados por la eternidad, pero ya te dejó aquí, en tu poquita llevas ya, sabor a mí. ¿Cómo, expliquémosle aquí a los amigos que nos ven? Esta es una armonía, esta es una armonía que yo estoy aplicando, ¿por qué? Porque yo he trabajado con los mejores guitarristas de este país, Gentil Montaña, Jimmy Mondragón, ¿cierto? En fin, yo he agarrido, mi mismo hermano Oscar Escobar, y yo los estoy pillando todos. Esta armonía, o sea, aparte de eso me nace, porque me molesta estar acompañando con los tonos naturales. El tono natural, bueno, ese es para uno dar los primeros pasos. Pero después de, por ejemplo, te voy a poner un La menor. Vamos a hacer como referente a este, ok, disminuir. Entonces, La menor, si lo aplicas aquí, mira como te suena. Ok, ok. Ahí. Ok. Entonces, te sale de la línea del tono natural. Ok, ok. ¿Qué es lo que el cantante quiere? Oye, quiero que me armonicen bien los boleros. Y esa es la consigna mía, armonizar los boleros, bonito, ¿por qué? Además que esto le da otro color a la canción. Argólicamente, eso le da otro color a la canción. Y eso es todo. Bien, entonces, Armando tiene mucha influencia del bolero jazz. Del bolero jazz, sí. Y feeling también, ¿no? Y el feeling, sí. Es correcto, sí señor, sí señor. ¿Vamos a seguir con algo más? Sí, vamos a hacer. Vamos al compañero Álvaro Escobar. Muy bien. El Agustín Lara colombiano. Lo van a escuchar para que ven. Cierren sus ojitos y escuchen a Agustín Lara. Bueno, vamos a hacer una bonita canción del maestro Agustín Lara. Un hermoso vals que él tituló Farolito. Con los hermanos Escobar, con Armando y Caco y Danilo Escobar. Y, por favor, la familia Escobar que vive en el mundo entero. Entonces, para todo y para todos mis amigos, ahí les va una pequeña invitación de Agustín Lara. Un, dos, tres, uno. 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 Mi corazón, sé que barco me pasaba que un beso Cuando yo le piso a mi beso, barco y dulzón Parolito, girando brazos a piedras Que no canje de cierre el mar Cuántas veces te viste llorando Llamar a su puerta Sin llevarle más que una canción Un pedazo de mi corazón Sin llevarle más nada que un beso Violento, travieso, amargo y dulzón Bueno, vamos a compartir con ellos la parte musical Pero había olvidado que tanto Danilo como Armando Ellos son grandes coleccionistas de material audiovisual En formato beta, VH y DVD también Aparte de eso tienen colección de música Y mira la mano de cassettes Aunque bueno ya ese formato está un poquito obsoleto Pero la música ya hay, esa si no pasa Mira que pena pero seguimos en el Dani, ustedes llamando Ustedes en los años 80 creo que grababan programas de televisión Todos en la vez espectaculares Ellos guardan la memoria que prácticamente eso está olvidado, está perdido Dani, eso hay posibilidades que se pueda digitalizar y compartir Porque no vamos a quedar guardado con nada Sería muy bueno, sería muy bueno porque Yo tengo muchos programas de televisión grabados Yo creo que de mis hermanos fue el que más me preocupé por hacer grabaciones Acuérdate que contigo hemos compartido muchos videos Muchos videos Y yo le he dado los créditos Yo tuve la oportunidad, de los Estados Unidos traje una máquina grabadora De DVDs Entonces yo pasaba los videos de VHS y de Ventanmas Pasaba a DVDs Yo iba al apartamento de Armando por allá por la calle 80 Yo no vivo en Havana, Cuba, yo vivo en Havana, Cuba Bueno, no, era para decirles que probablemente, bueno Vamos a hablar a ver si hay posibilidades de compartir De compartir, sí, sí Obviamente hay que darle el material, el crédito El amigo Danilo Escobar cumplió años ayer Domingo 13 de mayo Lo di festivo precisamente Muy bien, entonces vamos a celebrarle aquí el cumpleaños Y bueno, esto es algo informal Dani, un pequeño detalle aquí Muchas gracias a ustedes Junto con su compañera Sí, no sabía que era familiar de los hermanos Montaña De Gentil, Carlos Montaña, Raúl, de toda esa gente Vea pues, que el próximo lo vamos a entrevistar Y este dice Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Que los brujas feliz Que los vuelvan cumplir Que los sigan cumpliendo Hasta el año 10.000 Gracias Larga vida, buena música y muchas felicidades Muchas gracias a todos A mis hermanos, a Manny y Chévenly, gracias A Manny y Chévenly, también muchas gracias por los detalles que ha tenido conmigo Y a ustedes muchas gracias Y a ustedes muchas gracias Los quiero mucho ¡Pueden soplar! ¡Pueden soplar! ¡Pueden soplar! ¡Mamá! ¡Estoy triunfando! ¡No, estoy soplando! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ande! ¡Esa, que va! ¡Mira! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Ja, ja, ja! Pedimos todos con gusto y placeras felicidades El día que tú naciste, nacieron todas flores, y en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, y a la luz del día nos dio, levantátele mañana, y la que ya amaneció. Y ahora vamos a recibir a Dani, que es un tremendo bolerista, cantante. Dani, ¿qué vamos a cantar? Bueno, yo quiero aprovechar ya que estamos aquí entre los hermanos y algo muy familiar, hacer una linda canción que yo sé que les va a gustar. Es una canción que titula, Que Alguien Medida. Muy bien, y esa va. Que alguien me diga, como se olvida, como se arranca para siempre, un amor del corazón. Que alguien me ayude, se me hace un mente, ando buscando entre la gente, quien me quita este dolor. Busco alguien que me quiera por siempre. Que me acepte en realidad, como soy yo, que sea alguien que me dé su cariño, la que sea, venga a mí, por favor. Tu recuerdo me golpea aquí en el alma cada vez que me desnudo, Como un cazador furtivo, me persigue por toda esta soledad, cuando creo que por fin ya te he olvidado y que voy a enamorarme. Aparece en realidad, como se olvida, como se arranca para siempre, un amor del corazón. Que alguien me arrullo, que sea alguien que me quita este dolor. Que alguien me arrulle, se me hace urgente, ando buscando entre la gente, quien me quita este dolor. Busco alguien que me quita este dolor. Busco alguien que me quita por siempre, que me acepte en realidad, como soy. Que sea alguien que me dé su cariño, la que sea venga a mí, por favor. Bueno, como seguimos en la reunión familiar, quiero regalarles una linda canción que hizo muy popular ese gran cantante Roberto Ledesma. Una canción de Armando Manzanero y titula No. No, porque con nuestras vidas ya todo ha pasado, porque no me has dado ni un poco de ti. No, porque con tus besos no encuentro dulzura, porque tus reproches me dan amargura. No, porque no sentimos lo mismo que ayer. No, porque ya no extraño como antes tu ausencia, porque ya disfruto aun sin tu presencia. Ya no queda esencia, ya no queda esencia del amor de ayer. No, no. No, aunque me juraras que mucho has cambiado, para mí lo nuestro ya está terminado. No, porque ya no queda esencia del amor de ayer. No, porque ya no extraño como antes tu ausencia. No, porque ya no queda esencia del amor de ayer. No, aunque me juraras que mucho has cambiado, para mí lo nuestro ya está terminado. No, porque ya no queda esencia del amor de ayer. No, porque ya no esencia del amor de ayer. No, porque ya no esencia del amor de ayer. No, porque ya no esencia del amor de ayer. No, porque ya no esencia del amor de ayer. Me importa y no voy a tomar Porque no soy cobarde Que quiera con las copas Mis penas olvidar Porque no he de llorar Si lo que más quería Que fue mi noche y día Si acabas de marchar Chao, con mucho cariño Bueno, damas y caballeros, muchísimas gracias damas y caballeros Ladies and gentlemen, señoras y señores Quisimos compartir esta breve historia De la familia de los hermanos Escobar De la familia Escobar Plaza De la ciudad de Buga Chévere Quiero agradecerle con mucho cariño a nuestro director A Mangual, a Mañe Chéverón Que fue percusionista de nosotros De los cuatro nosotros A mi hermano Álvaro Escobar A Oscar Escobar y Caco A Danilo Escobar Plaza Y quien les habla, Armando Escobar Muchas gracias y espero que disfruten esto Esto fue resumido, como ustedes saben que el tiempo De televisión, de film, que se yo Es corto y sustancioso Les va a hablar Danilo Si, de todas maneras Quererles decir que De todo lo que comentamos Siempre nos faltaron muchas cosas Porque no se podía Pero que con mucho cariño Para toda la familia Nuestros amigos Las personas que puedan ver este video Hay un dicho que dice Lo que me han de dar Que me lo den en vida Y eso es lo que hemos hecho nosotros Y a ti, Mañe, muchas gracias Por habernos Traído este momento tan especial Muchas gracias Y que Dios los bendiga Los queremos mucho De parte de los hermanos Escobar Álvaro Hablará Álvaro cortico también Yo simplemente quisiera decirle un abrazo Darles un abrazo Y invitar a los amigos músicos Para que el maestro Mañe Les haga su viveito Oscar Escobar va a hablar ahí Oquita Solamente dar gracias a Mañe Por este detallazo Que bello esto ¿Listo? ¿Ok? Bye Bye, bye, bye Chao Ahí la va Chau ¡Gracias!